Hoy en Seguridad al Servicio de la Productividad vamos a hablar del Comité de Convivencia Laboral. Entonces, ¿qué nos dice la Resolución 652 del 2012? Entonces, ya establece la conformación y funcionamiento de los Comités de Convivencia Laboral. Nos habla de que los integrantes del Comité deben contar con unas competencias actitudinales, o sea, el empleador debe tener la claridad de que estas personas deben ser, o deben tener estas características de respeto, de imparcialidad, de tolerancia, de serenidad, de confidencialidad, porque hay que mantener una reserva en el manejo de la información y la ética como tal, y también las habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos. Si de pronto usted es miembro del Comité de Convivencia Laboral y algunas de estas competencias o de estos comportamientos, de estas actitudes o de estos conocimientos, considera que debe fortalecerlos, es parte del proceso y de la responsabilidad del empleador y nosotros también, en UIDEA, el poder apoyarles para que ustedes desarrollen esas habilidades esenciales. Ahora, en la conformación, tenemos primero la resolución 652, pero este artículo tercero fue modificado por la resolución 1356. Entonces, ¿cómo quedó? Quedó que las empresas, hasta 20 trabajadores, tendrán un representante del empleador y uno elegido por los trabajadores, cada uno con su respectivo suplente. Y si tenemos más de 20 trabajadores, entonces deberá estar conformado por dos y dos, por cada una de las partes, con sus respectivos suplentes. Entonces, y las entidades públicas y empresas privadas podrán, de acuerdo a su organización interna, designar un mayor número de representantes. Pero pues ya es elección o, digamos, decisión del empleador o de la empresa. Hay unas restricciones. Entonces, ¿quiénes estarían restringidos para poder participar o ser miembros de los comités de convivencia laboral? Pues aquellas personas que se les haya formulado una queja de acoso laboral o que hayan sido víctimas de acoso laboral en los últimos seis meses. Al igual, el empleador designará directamente a sus representantes y los trabajadores, como ya lo dijimos, elegirán los suyos en votación secreta. Acá queremos hacer una invitación, probablemente no para usted que ya es miembro, sino para que estas personas que estamos viendo la información y que no sabemos o de pronto, digamos que quisiéramos ser parte o no, o siempre mantenemos al margen, es invitarlos a que participen en estos espacios porque son parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero más importante es parte de esos procesos de comunicación y de fortalecimiento y conocimiento para mejorar el bienestar, tanto individual como colectivo de la organización. La resolución 1356 también mortificó el artículo cuarto de la resolución 652, nos dice que se deberá conformar un comité por empresa y la empresa voluntariamente podrá integrar comités de convivencia laboral adicionales y esto estará de acuerdo o supeditado a su organización interna, a las regiones geográficas o los departamentos o municipios del país donde se encuentre operando y que el comité central, digamos, que estaría enfocado en otras zonas o en otras áreas. Ya depende, pues, de la estructura y del manejo que quiera darle la organización y, pues, que se define alineamiento o la política gerencial. Entonces, la periodicidad del comité de convivencia. Entonces, el periodo está definido para dos años, ¿sí? Entonces, a partir de la conformación del mismo y que se contará desde la fecha de la comunicación, de la elección y designación. Entonces, tenemos dos años para la operación del comité. 95. Así cerramos este tema. En uno, idea, ser de contribución nos apasiona. Así servimos. Seguridad al servicio de la productividad.